Luego de esta pausa comercial retornamos con más información a Sonson TV Noticias. En el municipio de Sonson se dará inicio al proceso de elección de los jueces de paz y reconsideración. Los jueces de paz y de reconsideración son mediadores que se encargarán de brindarles herramientas a las comunidades o particulares para la resolución pacífica de sus conflictos, promoviendo cultura ciudadana, diálogo, respeto y tolerancia entre los ciudadanos y contribuyendo a la protección de los derechos humanos y la prevención de la violencia. Los jueces de paz son conciliadores básicamente en las comunidades, es decir, ellos son inclusive, son personas que tienen jurisdicción, es decir, ni siquiera están supeditados a las autoridades municipales sino que hacen parte o lo reglamenta el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, ya de antemano son funcionarios que van a cumplir funciones públicas y van a ser conciliadores en sus territorios frente a unas causas específicas que trae la ley. Es decir, lo que busca el tema de los jueces de paz es mejorar el tema de las convivencias en las comunidades, de solucionar los conflictos más pequeños que se presenten en esas comunidades, de ser instancias mediadoras y conciliadoras en cada uno de esos territorios. Y de antemano son, digamos, que cumplen funciones a honoren, es decir, no tienen pagos por esas funciones, pero sí tienen que ser de buena sentencia comunitaria para que tengan esa capacidad de liderazgo de solucionar problemas en sus territorios. La elección de estos jueces de paz y reconsideración fue aprobada por el Consejo Municipal durante las sesiones ordinarias del pasado mes de mayo. Vemos los conflictos que se presentan en las comunidades, son conflictos que llegan a los despachos, en la inspección y a diferentes entes competentes para solucionar estas problemáticas. Y se pretende con este proyecto de que estos jueces de paz sean los que tramiten estos procesos para evitar así congestiones en los despachos y evitar de que las comunidades vean las problemáticas que existen por un lindero, por aguas, problemas entre vecinos, se pueden matar o suceder algo. Entonces se está buscando que con este proyecto se lleguen a esas soluciones prontas en las veredas. Las personas interesadas en este proceso pueden acceder a una mayor información en la personería municipal ubicada en el Centro de Convivencia Ciudadana.